Soy Ana Verona, soy personal técnico de la Escuela de Economía Social... ...estoy destacada en la ciudad de Linares... ...y me desempeño como técnica de proyectos de intervención sociolaboral... ...y también llevo el área de igualdad de la escuela. La Escuela de Economía Social es una fundación que está en Andalucía, en Ozuna, en Sevilla... ...que lleva más de 20 años de trayectoria... ...consolidando lo que es el modelo de la economía social. Actualmente, aunque esté en Andalucía, su efecto, su impacto... ...va a ser a nivel nacional e internacional. Y entre muchas de las iniciativas, pues trabajamos diplomados, acciones formativas... ...hacemos acompañamientos también a personas que desean emprender en colectivo. Pero sobre todo acercamos este modelo como un modelo de transformación social y económica... ...que es sostenible y que además es responsable socialmente y respetuosa con el medio ambiente. Estos emprendimientos normalmente están centrados en la vida... ...y tienen una rentabilidad para la comunidad... ...pero como hablamos, desde el punto de vista social, anexo al económico. El modelo de la economía social es un modelo accesible a todas las personas que quieran emprender... ...y que como mínimo tengan a dos personas interesadas. Es un modelo además muy importante porque permite aplicarse a todos los sectores de la actividad económica. Pero lo que lo va a distinguir de otros tipos de emprendimiento son sus principios y valores. Porque la economía social está centrada en las personas, está centrada en la vida... ...es respetuosa con el planeta, genera salarios dignos y promueve la igualdad de oportunidades. Además, tiene un impacto fundamental en la satisfacción de necesidades de la comunidad y del entorno. Entonces, hace que la vida de las personas sea mejor. Se pudo tener una oficina de forma estable en Linares, una ciudad que nos inspiraba mucho... ...porque entendíamos que la economía social podía ser una respuesta muy importante... ...a tantas problemáticas sociales que está atravesando la ciudad... ...como puede ser el alto índice de desempleo, la precariedad laboral que hay en muchos sectores... ...y en estos casos, esta fórmula económica se puede elegir como una alternativa. ...y una salida, sobre todo para que pueda emerger la economía sumergida. Entonces, en ese sentido empezamos en el año 2010 trayendo proyectos de dinamización empresarial... ...a la ciudad de Linares y durante estos años hemos tenido buenos resultados... ...hemos podido ayudar a personas que querían emprender, hemos podido ayudar a personas... ...que estaban en precariedad laboral y también hemos podido fortalecer el tejido asociativo de la ciudad... ...y todas esas organizaciones que forman también parte del tercer sector y de la economía social... ...creando alianzas estratégicas y con ello multiplicando recursos que vienen a la ciudad... ...que es tan importante el que se llegue a más personas cada vez... ...para ayudarlas en esas situaciones difíciles y de vulnerabilidad. La Escuela de Economía Social se ha sumado en Linares a todo un entramado de organizaciones sociales... ...que están trabajando, como decía antes, por las difíciles problemáticas que atraviesa la ciudad. Hemos traído formas de ser y de hacer, herramientas, metodologías... ...pero sobre todo recursos, financiación pública y privada... ...que ha sido concedida a la escuela, que está en Osuna Sevilla... ...pero que desde la propia organización se ha decidido seguir apoyando a la ciudad de Linares... ...seguir apoyándola en su desarrollo local y territorial... ...y sumando recursos, como digo, a otras entidades que operan en el territorio... ...y que afortunadamente trabajan con nosotros en alianzas y en red... ...y eso multiplica los resultados. Bueno, actualmente en Linares la escuela cuenta con la sesión de una sede... ...a través de una organización sin ánimo de lucro, que ya funcionaba en Linares previamente... ...y bueno, pues ahí cuenta con todo el equipamiento de infraestructura y técnico... ...para poder ejercer su labor. Básicamente tenemos un servicio permanente de atención al emprendimiento colectivo... ...que está financiado por los propios fondos de la organización... ...y luego vamos trayendo diferentes proyectos que se van aprobando... ...pero que todos van vinculados a esa generación de empleo... ...que tanto necesita la ciudad, ¿no?... ...con financiadores diferentes, alianzas diferentes... ...hemos trabajado con Fundación La Caixa... ...trabajamos con el propio Ayuntamiento de Linares... ...con la Dirección General de Economía Social de la Junta Andalucía... ...y todas estas organizaciones, tanto públicas como privadas... ...nos permiten traer a Linares más recursos, más herramientas... ...para acceder a... ...o para abrir, digamos, las puertas a esas personas... ...que quieren acceder a una oportunidad en el empleo... ...a través del emprendimiento colectivo... ...además un emprendimiento, como he dicho antes, accesible... ...y aplicable a todos los sectores económicos... ...por tanto, es un medio que ya tiene Linares de forma permanente... ...desde hace 13 años... ...y que por supuesto esperamos tener la continuidad. Es importante hablar del emprendimiento social en Linares... ...porque es cierto que desde el año 2010 que estamos en la ciudad... ...y hemos instalado nuestras capacidades como organización... ...hemos ido sensibilizando y difundiendo el modelo de la economía social... ...que era la gran desconocida... ...siempre vinculada a la cooperativa agraria... ...que por supuesto ocupa un lugar importantísimo... ...en todo el tejido de la economía social... ...pero en estos años hemos ido dando a conocer este modelo... ...a diferentes sectores profesionales... ...con lo cual ha servido para que en Linares... ...y también en la comarca, porque no... ...y en la provincia donde estamos trabajando... ...se puedan formar cooperativas de diferentes sectores... ...quiero remarcar lo que está vinculado a la economía de los cuidados... ...al arte por ejemplo para la inclusión... ...a la tecnología, una tecnología pero con un corazón... ...con un carácter social que también eso es muy importante... ...y a todo lo que es la gestión cultural... ...son los grandes sectores en los que bueno... ...en estos años hemos visto más desarrollo en Jaén... ...en lo que se refiere a los emprendimientos colectivos... ...que se van constituyendo como cooperativas... ...como centros especiales de empleo... ...o empresas de inserción... ...que tanto bien hacen ¿no?... ...a todos los territorios donde se desarrollan... ...sí bueno dentro de mi papel como técnico de la escuela... ...y aunque estoy destacada en la ciudad de Linares... ...como no puede ser de otra manera participo... ...en todas las acciones, en todos los proyectos... ...que son a nivel regional y a nivel nacional... ...y a nivel internacional... ...por eso bueno participo en la cátedra de emprendimiento... ...en los diplomados, en las distintas ediciones... ...en las que contamos con muchísimas personas... ...de muchísimos países... ...en el último por poner un ejemplo concreto... ...50 personas de 8 países... ...que han venido a formarse con nosotros... ...a la Escuela de Economía Social... ...lo importante de todo esto... ...es que la escuela se elige como un centro de encuentro... ...un espacio en el que hay una fluidez... ...de intercambios de conocimiento... ...y de experiencias que permiten enriquecer y fortalecer... ...al modelo de la economía social... ...y además hacerlo de forma internacional... ...nutrirnos de todas esas experiencias... ...que al final van a ser replicables... ...en diferentes territorios... ...todo ello siempre apuntando a lo que es... ...la dinamización territorial, al desarrollo local... ...al compromiso con la comunidad... ...y por supuesto a la generación de empleo.